Muy bien, estimados estudiantes. En esta oportunidad veremos el tema de predimensionamiento de elementos estructurales. Estimados estudiantes, en cualquier tipo de estructura siempre se parte de unas predimensiones de los elementos estructurales. Y obviamente la madera no es una excepción. Digamos que es un requisito para poder hacer el análisis estructural, el análisis sísmico y luego podremos pasar al tema del diseño. Sin embargo, debemos tener presente que estas dimensiones, como su nombre dice, son predimensiones. Son dimensiones que pueden ir cambiando en los pasos sucesivos que se realiza en un diseño estructural. Normalmente esto es para más, significa que las dimensiones iniciales que uno había previsto muchas veces incrementan su sección. Eso es lo que ocurre a menudo. Por ejemplo, cuando uno plantea una dimensión de una vida, inicialmente, esta debe ser verificada en la etapa de diseño, por ejemplo, para que no tenga deflexiones excesivas. Entonces, es muy probable que con la sección prevista pueda ser suficiente y si no se va incrementando el área hasta que la sección y las propiedades, obviamente, de la madera puedan cumplir con los requerimientos de resistencia. Ese es el tema de predimensionamiento, estimados estudiantes. El contenido que se verá en esta clase está referido a dimensiones mínimas de elementos estructurales, escuadrillas comerciales y secciones recomendadas para elementos estructurales. Por decir, hay un autor de un texto de acá, del vecino país de Chile, porque entenderán que en Chile, de todas maneras, el tema del diseño en madera está bastante avanzado. Hay mucha información al respecto proveniente de ese país. Entonces, ellos nos recomiendan que para elementos estructurales individuales, por decir, debemos manejar un espesor mínimo de 25 milímetros. O sea, en centímetros estamos hablando de 2.5 o en pulgadas estamos hablando de una pulgada. Y en todo caso, nos dice una sección transversal de 1.500 milímetros cuadrados o 15 centímetros cuadrados. Son predimensiones o dimensiones mínimas en todo caso. Eso es para elementos estructurales individuales. En el caso de entablados, nos dice que debemos manejar un espesor mínimo de 16 milímetros, ¿no? O en su defecto, una sección transversal mínima de 1.100 milímetros cuadrados o 11 centímetros, ¿no? Estimados estudiantes, lo que estamos viendo en esta presentación es la forma en que nosotros podemos cubicar una pieza de madera. Obviamente es multiplicando los lados, el largo, ancho y altura de una pieza de madera. ¿Correcto? Otra consideración es que las piezas de madera se comercializan en pies cuadrados, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ahí estamos viendo las equivalencias de un pie en pulgadas y también en centímetros, ¿no? Por ejemplo, un pie tablar o pie cuadrado, ¿no? Si lo convertimos a la unidad de centímetros cúbicos, ¿no? Equivale a 2.360 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Si nosotros quisiéramos ubicar una pieza de madera, tendríamos que multiplicar, ¿no? La base, que está en este caso definido por B, B minúscula, H minúscula, que viene a ser la altura, y L que es la longitud, ¿no? Ese sería el volumen en centímetros, ¿no? Y hay que dividirlo entre este valor de 2.360 centímetros cúbicos para al final tener, en este caso, ¿no? Una cantidad de pies cuadrados, ¿no? O pies tablares también podría llamarse, ¿correcto? Una buena forma de predimensionar, estimados estudiantes, secciones iniciales de madera, es esta tabla, ¿no? Que es una tabla de secciones referenciales que se llama Path Refort, ¿no? Que está en el texto, bueno, en un manual de diseño del grupo andino, ¿no? Bueno, al que ustedes de seguro tienen acceso, ¿no? Donde nos recomienda, en este caso, unas dimensiones, ¿no? De secciones, de acuerdo al uso que le vamos a dar a las secciones de la madera, ¿no? Por ejemplo, tenemos pies derechos, ¿no? Sobre todo que los empleamos, por decir, puede ser para la construcción de entramados de madera, podría ser, ¿no? O, bueno, para otros usos, ¿no? Estamos hablando también, por decir, de viguetas, ¿no? De viguetas de entramados, podría ser, o de elementos de alguna armadura, también podría ser, ¿no? Y así tenemos dimensiones recomendadas, ¿no? Para vigas, columnas, ¿no? Como elementos estructurales. Obviamente, acá prima bastante el criterio, ¿no? Del proyectista, ¿no? Porque en la medida en que tu proyecto sea de mayor o menor escala, tenga mayores, digamos, cargas, ¿no? En esa medida es que las secciones de estos elementos tendrán que variar, ¿no? Esa es la metodología, digamos, en el caso de los sistemas estructurales de madera. De visió en la medida es que las escala en el presidente social. ¡Suscríbete al canal! ¡Y por el turning! ¡P a la tendency! ¡In wars,ombres y materias, hermanos, monedas,aru, supo, monedas, etcétera! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal!